Los 5 mejores mochilas Skate. Descubre el que mejor se adapte a tus necesidades. Me encanta esta bolsa de transporte para monopatín. Es muy resistente, con un material de buena calidad. El diseño es moderno y elegante, con una correa ajustable que se adapta a mi monopatín de 82-145 cm. Esta bolsa me permite llevarlo a cualquier lugar sin preocuparme de que se dañe. Es muy cómoda de llevar gracias a su diseño ergonómico y los materiales suaves. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una buena bolsa de transporte para monopatín. He estado usando la bolsa de monopatín Yzian durante un tiempo y estoy muy contento con los resultados. Está hecha de un material grueso y resistente, 600 de Oxford, para garantizar la durabilidad. Además, es impermeable, lo que significa que mis cosas estarán a salvo de la humedad. La correa ajustable es muy cómoda de usar, y me permite llevar la bolsa con facilidad. Esta bolsa es perfecta para almacenar mi monopatín y todos los accesorios relacionados, como protecciones, cuando viajo. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una bolsa de monopatín de calidad. He estado buscando una bolsa para transportar mi monopatín y esta Mickey Longboard bolsa es perfecta. Está hecha de material impermeable, lo que significa que mis cosas estarán seguras incluso si hay lluvia. La bolsa es lo suficientemente grande como para caber mi monopatín de menos de 31,4 pulgadas, así como algunos accesorios. Está bien hecha y es cómoda de llevar con la correa de hombro acolchada. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta bolsa a cualquiera que busque una bolsa para transportar su monopatín. Acabo de comprar la mochila One and Only para niños de Harley y estoy muy contento con mi compra. Esta mochila es realmente única con su diseño de Golden Doodle y es muy grande, lo que me permite llevar todo lo que necesito. La calidad de los materiales es excelente, y es muy resistente. Además, el diseño es moderno y atractivo, lo que la hace ideal para usarla en la escuela. La bolsa es muy cómoda de llevar, ya que tiene correas acolchadas y una parte trasera acolchada para mayor comodidad. Estoy muy satisfecho con la mochila One and Only de Harley y la recomiendo encarecidamente. La Harley No Comply Backpack es una mochila moderna y versátil. Está hecha de materiales resistentes, lo que la hace duradera y resistente a la intemperie. El diseño es moderno y se ve muy bien. La mochila es lo suficientemente grande como para caber todo lo que necesito para mis viajes, como un portátil, libros, documentos, etc. El compartimento principal es amplio y los bolsillos laterales son perfectos para guardar cosas pequeñas. El respaldo y los hombros están acolchados para mayor comodidad. Estoy muy contento con esta mochila y la recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!